Luis Diego Ocampo y Ailín Hidalgo de la Cámara de Turismo de Guanacaste expusieron la problemática por la que atraviesa este sector en esa provincia del Pacífico. Ambos representantes indicaron que existen serios problemas de infraestructura que afectan el traslado y arribo de turistas en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduberquirós, así como el rezago en el desarrollo de las vías de comunicación con zonas cercanas como la Fortuna de San Carlos y Monteverde y en la explotación sostenible del agua. Tenemos hoteles desde cinco estrellas, hoteles pequeñitos, tenemos operadoras pequeñitas, tenemos operadoras grandes, o sea tenemos una misura importante, pero también podemos decir que casi lo tenemos todo, porque al final hay cierto, tenemos un faltante para acuerparse, turismo para que sea un turismo exitoso y al día de hoy es un turismo vulnerable. Sobre el manejo de este líquido, la diputada Nidia Jiménez Vázquez destacó que se hace necesaria una campaña agresiva de reforestación en la zona. Y específicamente ahora que estamos hablando de Guanacaste es en el asunto de la reforestación, porque lo que estamos viviendo es un asunto global, pero es un asunto de daño que el ser humano ha hecho al ambiente. Entonces la problemática que está viviendo Costa Rica con dos polos completamente opuestos, por un lado sequía y por otro lado inundaciones en la parte de San Carlos y la parte de Limón, nos debe llamar a trabajar esa parte. Esta Cámara de Turismo invitó a los integrantes de la comisión a comprobar su problemática mediante la realización de una gira y abogaron por una pronta ayuda.